Buenos días, amada familia. El día de hoy tenemos una oración especial para empezar nuestro nuevo día. No te olvides ayudarme con un me gusta para que la plataforma recomiende este video y podamos ser de bendición a más personas. Ahora, si empezamos una poderosa oración de la mañana, amado Dios, hoy me acerco hasta ti con muchísima alegría y devoción para darte gracias por haberme permitido abrir mis ojos a este nuevo día y vivirlo con salud, fe y la esperanza de que todo saldrá bien, pues tú estás a mi lado guiándome, protegiéndome y dándome siempre tu hermosa bendición. Qué sublime es caminar por la vida con la confianza que da tu presencia y la certeza de que tú me amas y siempre estás conmigo, cuidándome a cada instante. Padre celestial, hoy te entrego este día que comienza. Por favor, permite que cada cosa que haga sea para tu gloria y para sentirme bien. Que nada ni nadie pueda robar mi paz interior ni mi sonrisa y ayúdame a ser agradecido aún en medio de las dificultades. Recuérdame que son muchas las cosas buenas que hay en mi vida. Que los mares calmos nunca hicieron buenos marineros y que siempre atrás de cada tormenta aguarda una gran bendición. Señor, en tus manos también dejo la vida de mi familia, nuestras luchas, nuestros anhelos y nuestras angustias. Te suplico que intervengas en nuestra cotidianidad y que nos ayudes a tener una jornada en paz, dicha y victoria. Por favor, cúbrenos con tu manto de luz y de amor. Cólmanos de salud. Ayúdanos a ganar nuestro sustento de cada día. Ayúdanos a ser valientes y sabios para superar las dificultades. Y si por algún motivo nos sintiésemos cansados y sin ganas de seguir adelante, abrázanos con tu amor. Dale alivio a nuestra alma y permítenos descansar en campos con ríos de agua fresca y de vida. Amado Dios, tú eres mi esperanza y mi única verdad. Gracias por escuchar mi oración y gracias porque sé que serás tú dándome hermosas respuestas. Viviré este nuevo día con amor y alegría y sé que en tu nombre muy pronto todas mis acciones y oraciones las veré convertidas en hermosas bendiciones. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hacer esta oración con devoción y esperanza te permitirá acercarte a Dios y poner en sus manos el día que comienza. Tu vida y la vida de aquellas personas que amas. Para que sea Él guiándoles, orientándoles y protegiéndoles a cada paso. Confía. Donde está Dios nunca hace falta nada. Sonríe, ama y sé feliz, pues Dios es bueno, bondadoso y Él obrará en tu vida con amor. Amén. Quiero leer contigo los siguientes versículos de la palabra de Dios para que sean de ánimo en tu vida. Vamos a la Biblia a leer Isaías 41 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 1 Timoteo 6 12. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Salmo 46 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Isaías 40 30 al 31. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Salmo 121 5 a 8. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Salmo 37 23 a 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Salmo 73 21 a 24. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Josué 1 8 y 9. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Efesios 6 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Deuteronomio 31 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Proverbios 18 10. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Espero que estos poderosos versículos puedan transformar tu vida y puedan darte convicción y fe de que Dios tiene el control de todo lo que sucede en tu vida y él quiere que tú disfrutes tu vida en victoria. Porque Jesús ya venció. Aférrate en Jesús y deja todo el pecado atrás. Gracias por ver este video. Que tengas un bendecido día. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.